Yo tengo un momento y disfruta con esa relación Vamos allá, Alasito A esta gente bonita Si tú y yo Que es la vida Vamos allá, yo Alguien a la soledad Te sería mi corazón Tú y yo Oye, mi gente Sentimientos, una canción de amor te dedico Por la noche yo me siento solo Te necesito, hago lo que sea Por ti yo estoy invicto Si quieres más, yo me explico Que ella es mi chica enamorada Estando contigo No necesito nada Haciendo el amor hasta la madrugada Y si no llego temprano La ves muy preocupada Espérame tranquilo, hablamos al oído Pelíame en la cama sin hacer mucho ruido No me digas nada Pues para mí eres una reina, toda una dama Piéneme tu mano Mírame en los ojos y dime ¿Qué ves? Lo voy a hacer y yo Solo mencionaré tu nombre Caigo rendido a tu ser Vamos allá Mi latino hispano Si, si, si Vamos allá Yo, oye Si 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 Por más que hablen Tú siempre me pones alante Pues para mí tú eres hermoso Y como tú no hay nadie No te cambio por la fama de la vida En esto somos uno Vamos por encima Y solo Dios sabe Y es mi testigo Si para mucho esto es malo Gracias a Dios por el castigo De estar con ella todos los días Se acostaba, amanecía y me sonreía Mi princesa, la niña de la poesía Si estoy feliz, contento como yo quería Y si caigo a su presencia me viviría Ni el amor de Roma y Julieta para mí existía Tú y yo Vamos allá Yo Si Oye 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 Viviendo el momento y disfrutando de esta relación Así mismo es Tú y yo Oye muñeca Yo te dije Yo te dije ¿Cómo va a jugar? Es en la J-A-A-I-E-V-I-L-A Y nosotros tu canterino Mami Joel y Omar ¡Uh! Yo te dije Tú yauft Tú y tú ¿Cómo va a jugar? ¿Cómo va a jugar Brahms? ¿Cómo va a jugar el sentenced Hue Boba? ¿Cómo va a jugar el shoulders con el instrumento Gracias. Gracias.